Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer una útil y práctica pasta de jengibre con solamente dos ingredientes. Y por aquí tenemos al protagonista de esta receta que es el jengibre, así que lo vamos a lavar muy bien y lo vamos a pelar. Con la ayuda de una cuchara se hace muy fácil. También lo podemos hacer con un cuchillo o con un pelador, siempre con mucho cuidado de quitar únicamente esta cascarita. Que ustedes ven por acá, la piel del jengibre es muy delgadita, así que solamente eso es lo que tenemos que quitar. A mi se me hace más fácil partir el jengibre para poderlo pelar muy bien, así que de esta manera yo lo parto. Para que me sea más fácil de quitarle la piel. Y ya está listo, le quitamos toda la piel y ya lo tenemos preparado para el siguiente paso. Y ahora lo vamos a cortar en rodajitas. Como ustedes quieran, no tiene que ser tan fino, tampoco tan grueso porque lo vamos a llevar a la licuadora. Pero es mejor que lo cortemos para evitar que se nos vaya a quedar algún trocito por ahí muy entero. Todo depende de la potencia de nuestra licuadora, yo lo voy a estar haciendo en esta que es pequeña. Pero como no le vamos a agregar nada del líquido, a veces cuesta que se licúen y por eso es que necesitamos cortarlo. Ya que lo tenemos en el vaso de la licuadora, vamos a agregar el siguiente ingrediente que es el aceite de oliva. Este es aceite de oliva extra virgen, muy importante que sea extra virgen. Y vamos a poner bastante aceite para que nos ayude a licuar. Ahora vamos a proceder a licuarlo. Dependiendo de la capacidad al principio es un poquito difícil para la licuadora, pero luego lo muele muy bien. Y bueno, en un frasco de vidrio esterilizado previamente, vamos a agregar la pasta de jengibre. Que está lista para utilizarla en cualquier receta. Es muy bueno para el organismo el jengibre, así que les recomiendo que busquen todos los beneficios y propiedades que tiene el jengibre en el internet. Y ustedes se van a dar cuenta de lo importante que es consumir el jengibre. Lo vamos a agregar todo en este frasco de vidrio. La manera en que yo esterilizo los frascos es poniéndolos a hervir. Hay suficiente agua que cubra los frascos. Pongo a hervir los frasquitos de vidrio junto con sus tapaderas que hiervan por lo menos 5 minutos. Y de esa manera ya está esterilizado. Lo dejamos secar al aire. No le vayamos a meter ninguna toalla o algo para secarlo, sino que se seque solito. Para evitar contaminaciones. Esto huele muy rico. Y por ahí les voy a estar poniendo algunas recetas en las que yo utilizo la pasta de jengibre. Para que ustedes sepan de qué manera la pueden agregar a sus comidas. Miren que bien, me salió una muy buena cantidad. Así que ya solo lo vamos a tapar. Y le voy a poner una etiqueta también para que sepamos. Porque también tengo la pasta de ajo y se parecen bastante. Aunque el frasco es diferente y las fechas y todo. Pero si los hacen el mismo día le ponen una etiqueta. Rocíenle también un poco de aceite de oliva por encima. Eso va a ayudar a que esto se preserve por mucho más tiempo. Esta receta les puede tardar hasta un año. Esta pasta de jengibre les puede tardar hasta un año. Si lo mantienen en refrigeración. Y que cuando lo utilicen siempre saquen del recipiente con un cubierto limpio. Ahora si solamente le voy a hacer su etiqueta. Para identificarlo. Muy importante ponerle también la fecha en la que estamos realizando esta pasta de jengibre. Porque de esa manera vamos a saber cuánto tiempo exactamente nos ha durado. En perfecto estado. Y recordándoles que siempre que la utilicemos. Saquemos del recipiente con un cubierto limpio. Para evitar que se contamine. Por aquí le puse ya sus etiquetas. Con el nombre pasta de jengibre. La fecha en la que lo estoy haciendo. Y por supuesto que es ya urima receta signos. Así que amigos espero que les haya gustado esta receta. Y si es así por favor regalenme un like en este video. Comenten, compartan, síganme en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Tomenle una foto si realizan esta receta. Y me etiquetan. Me gustaría saber cómo les ha quedado. Y si tienen alguna duda también pueden escribirme. Aquí en los comentarios. Que con mucho gusto yo les voy a estar contestando. Así que se me cuidan mucho. Los quiero muchísimo. Que Dios los bendiga. Y hasta la próxima. Bye.